Buenas tardes, vamos a leer la 251 de 365. Tenemos un poquito de constipado y bueno, tenemos la voz un poco chunga. Huele tu lejanía a café manchado de soledad. El azul del otoño borra la sonrisa de tu última mirada. Frente a frente en aquella plaza de losas cuadradas, cuando no estabas atenta te miraba. Todavía está caliente tu último suspiro sonando en mis oídos. Quiero guardarlo, me lo roban los cantos de unos pájaros. Qué descarado. Y me despierto frente a tus ojos de ese oscuro dilatado. Frente a una mano que desata al impaciente unos dedos saludados. Sonrío, sonríe. No me beses, los árboles están mirando. No me beses, están hablando. Ahora, bésame ahora que se han callado los pájaros. Bueno, pues nos vemos mañana. Tengo la voz fatal. Encima de que no soy muy bueno leyendo mis propios poemas. Con esta voz, tremendo. Nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!